Y ojo a quienes desacatan las medidas de aislamiento, porque en Antioquia ya se dio la primera captura y el número de comparendos crece con el paso de las horas. Sebastián Palacio, ¿quién es el capturado? Andrés, buenas tardes. Mire, se trata de un hombre de 79 años. Él llegó a nuestro país el pasado 22 de marzo de Estados Unidos. Las autoridades en el aeropuerto internacional José María Córdoba en ese momento le informaron que tendría que entrar en un proceso de cuarentena, es decir, aislamiento durante 14 días. Sin embargo, fue observado caminando como si nada las calles del suroeste del departamento de Antioquia y fue capturado en el municipio de Venecia. En este momento fue cobijado con medida domiciliaria. Los operativos continúan en la ciudad de Medellín. Este hombre de 79 años de edad fue sorprendido por la policía mientras departía con varias personas en el parque del municipio de Venecia, suroeste de Antioquia. Se le hizo un comparendo y en el tercero se encontró fuera de su residencia y dando el secreto. El adulto mayor llegó de Estados Unidos el pasado 22 de marzo, como se evidencia en este comunicado de la Fiscalía, y aunque tenía la obligación de cumplir con el aislamiento durante 14 días, desacató la medida deambulando por varios municipios sin ninguna protección. La policía sorprende a este ciudadano en repetidas ocasiones violando esta recomendación. Se conmina, se invita a que cumpla estas actividades de aislamiento preventivo, circunstancias que fueron incumplidas. Adicionalmente, fueron impuestos los comparendos correspondientes. El infractor estará privado de la libertad en su casa, tal como lo ordenó un juez del municipio de Frontino. En Medellín y su área metropolitana, los sancionados por no acatar la cuarentena ya se acercan a los 2.000. La multa en este momento son 32 salarios diarios legales, algo cercano a los 936.000 pesos, y obviamente por el tema legal podemos estar hablando de 4 a 8 años de privados de la libertad. No solamente puestos de control, sino como le dije, hay patrullajes de toda la fuerza pública en los barrios, si en el metro o ni en transporte público, también se está haciendo control. Hoy, 566.000 vehículos dejaron de circular en Medellín, mientras en el metro se registró una reducción del 76% en el número de viajeros y el transporte público solo opera en un 10%. Dos de la tarde, en este momento originamos esta señal desde la avenida Las Vegas y ustedes de fondo logran observar cómo esta zona permanece sola. Las autoridades continúan con ese llamado a la ciudadanía para que permanezcan en casa. Más adelante, en Noticias Caracol, van a ver ustedes un informe sobre la serenata por la vida, una estrategia de la policía para que la gente también tenga esperanza dentro de sus hogares. Información a esta hora de la ciudad de Medellín, Sebastián Palacio, Noticias Caracol. Feliz tarde.